Hola. Gracias por ver. Hoy aprenderemos a sustituir nuestra voz por otra creada con inteligencia artificial. Tendremos varias disponibles, totalmente gratis y en el formato que queramos. Solo tenemos que usar el editor de vídeo con funciones gratuitas llamado CapCut. Lo buscamos en la Microsoft Store. Yo tengo esta aplicación ya, pero ustedes tendrán el botón de instalar disponible. Después de instalar abren el programa, lógicamente. Clique en crear proyecto. Cargan un vídeo o un audio que tenga voz humana. Puedes arrastrar como pueden ver que hago yo en este vídeo. Hacen clic en el audio para señalarlo y luego se van a modificador de voz. Ahora en personajes de voz. A continuación probaremos las voces disponibles sin coste alguno, que hay algunas que están muy pro aunque sean gratis. Primero probaremos la voz de Santa. Hoy veremos una página web con la que podemos transformar cualquiera de nuestras imágenes al estilo que deseemos. Hoy veremos una página web con la que podemos transformar cualquiera de nuestras imágenes al estilo que deseemos. Hoy veremos una página web con la que podemos transformar cualquiera de nuestras imágenes al estilo que deseemos. Hoy veremos una página web con la que podemos transformar cualquiera de nuestras imágenes al estilo que deseemos. Bien, cuando tengas la modificación que te guste, puedes usar el botón de exportar para guardar la voz. Puedes exportar el vídeo o solo el audio en WAVE, MP3, FLAC, etc. Clique en exportar de más abajo y listo. Sale el mensaje de audio exportado y abajo tienes un botón que te lleva directamente a la carpeta donde está el archivo de sonido con la voz y ha creado a partir de tu propia voz. No olvides dar me gusta y comentar. Gracias.